Por ahí dice, a mí me ayudó mucho teatro para poner en personajes y poner en el escenario angustias y poder sacar emociones, poder aflorar emociones y poder sentirme mejor. Les cuento, a mí me mandaron a tocar la guitarra. Yo, no sé cómo llegamos con el terapeuta a hablar de la guitarra, le dije, sí, la tengo hace 12 años, le falta una cuerda a la guitarra. Y me dijo, bueno, comprále la cuerda a la guitarra. Y es más, me mandó a escuchar Charlie García. Bien, mi terapeuta, bien. Y fue impresionante lo que pasó cuando yo empecé a conectar con la música. Entonces, para fluir no hace falta ser un profesional de ninguna manifestación artística. Hace falta darle a esa cabeza un descanso porque nuestros pensamientos y la construcción de nuestras realidades crea en este plano un estado de ánimo que es real, aunque el pensamiento sea fantasioso. La mente no distingue lo real de lo imaginario. Por eso la capacidad de crear o la capacidad de pensar puede ser usada para el bien o puede terminar condicionando nuestra calidad de vida, sabiendo que el 90% de las cosas por las cuales nos hacemos mala sangre no suceden. Si fuera posible cuantificar el pensamiento humano, pero en realidad esto surge de una estadística, seguramente de una muestra representativa, donde da cuenta que exactamente 91,4 de las cosas por las cuales nos preocupamos, nunca suceden. La mente no lo detecta, prepara el organismo para esa situación de peligro y eso queda en sangre.